DJ, 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 DJ Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú sabes que la que a ti te canta es bien guay Vivico y la gata que van a buscar de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Dime que tú bailas muy bien como te llamas tu girl Yo te llamo saco palito y te quiero complacer Y yo bailo también fíjate que vas a ver Ya seguro que te voy a complacerlo es muy bien Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy party Pero por favor dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Dice que en la disco va en busca de un boy Para de buscarlo porque aquí ya yo estoy Yo te invito a bailar y yo te voy a tocar Y te juro que los dos nos vamos a quitar Yo quiero, yo quiero que tú me beses a mí Aprieta mi cuerpo que soy tonta para ti Que haremos de este reggae y me pegue contra la pared Le deje saber a todos que soy tu mujer Ey, muévete, muévete, muévete un poco más Que en la disco la música nunca va a parar Yo te vivo por letras suave me voy a pegar Y te prometo vida que te va a encantar Pero saber si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy party Pero por favor dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Que tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja ese ven acá pa' bailar Que tú eres el man que yo quiero tener Te prometo vida mía que puedo satisfacer Trap, 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 trap Yo te midi a la bailar En la ratito En la disco 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 Bella que yo, trap, 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 el ladito Bella que yo, trap, 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 trap